Cuando está lastimado, está sufriendo con dolor y preocupaciones financieras por el descuido de otra persona. Después de una lesión, necesita más que representación legal. Necesita compasión. Nuestros resultados muestran que la compasión hace la diferencia en el resultado de una demanda por lesiones. Un abogado que realmente se preocupa por usted puede anticipar sus necesidades y preocupaciones. The Crossland Law Firm sirve a nuestros clientes más allá de las lesiones físicas. Nos importa. Podemos ayudar. Gracias.